¡Aquí estamos en Centrillo disfrutando del cumpleaños de mi hermano Emi, Centrillo! ¡Venga, ven! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos poderosos que me han regalado un año más de vida! ¡Gracias a Él! ¡Seguimos de pie! ¡Porque Él es todo! ¡Porque Él es el que permite todo! ¡Porque Él es el Padre de la Excelencia! ¡Y estamos ahora en el tiempo! ¡Porque a Él se le han nacido! ¡Y a Él le que hay que servirle! ¡Porque Él es nuestro Padre! ¡Gracias, papá! ¡Te amo! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias a todos! 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 ¡Gracias a todos ¡A la preñada! ¡A la preñada! ¡A la preñada!